¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes! Porque la gente aquí en Nuevo León es como los Frijones Bayos O en Amalmeno Y eso hay que celebrarlo Busquenme en redes sociales No estoy, pero busquenme Nada, me llamo Osiris Flores Osiris Flores When the night has come Until the night is dark And the moment Is the only Life you see No, I won't Be afraid No, I won't Be afraid Just stop the arm As you said Stay by me now So darling Don't you stay Oh Say now Send a me Oh Say now Send a me Send a me Los que no sepan inglés Péanla, péanla a los ojos a su morro y díganle Ten mami Ten mami Ahora les va la versión La versión en inglés es maquiladora Es así One One, two, three Three, four, five Three, four, five Eight, five Yajumo Hey, chibi Pizza Hut Little scissors Para los que tienen pizza Gamer Walmart Walmart Toys R Us Heineken Es holandés pero para mi es indenés cual es el pinche pego De los que podrás Pero dentro Descubres Tengo 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 ¡Uh! ¡Uh! Ya. Porque le hago la chifla, no me conoce. Osiris Flores Show. Osiris Flores Show.